Esta canción, hasta los mejores hoteles la están poniendo, ya me imagino para qué la pone, ¿verdad? Vamos a tocar este tema, le gusta mucho, le gusta mucho a Yeretzi, déjame ir de chicle, porque se me atroca la lengua. Vamos a bailar el tema que se llama Cada Vez, Otra Vez, dedicado a este tema a la China de Tumba, que ya está en vivo en la producción maestra. ¡A vos! Cada Vez, Otra Vez Dedicado para mi amigo Edgar, que está festejando su cumpleaños sin su dama, que siempre lo trae bien movido, no lo sé. ¡Estás enamorado, biché Edgar! ¡A ti apareces al Alex! ¡El amor es otra cosa! ¡Para él el amigo Marge, DJ! ¡El Bazooka y Nati! ¡Organización Motor! ¡Organización Cartagena! ¡Motor Carlos Rangel, el bebé! ¡Besos! ¡Santarosa y Zapa! ¡Aba! ¡Aba! No sé si tú, no sé si tú... No sé si a ti, te pasa lo que a mí, mi cuerpo está repleto de tus huellas, que hoy quiero completar. ¡Porque otra vez te irás! ¡Muchurrito! ¡Muchurrito! ¡Dejándome un puñado de tus besos! ¡Dale un cachito! ¡Vale! ¿Por qué ha sido así que triste estoy sin ti? Me acerco a la ventana de recuerdo y no es fácil olvidar. ¿Por qué? ¿Cuándo se sabe amar, si vives para darte sin reservar? ¡Para Miguel, mi cuino! ¡Itzinita! Yo viví todas las noches de mi amor ¡Chavito! Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien ¡Otra vez! Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Son los colonieros, Silvan Chavito Piajuino 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 Te mando el tejón Una ventana de recuerdo y no es fácil olvidar ¡Ay, es casi feo! Cuando se sabe amar, si vives para darte sin reservar! ¡Cada vez otra vez! ¡Mira que esa ansiedad va a van! Yo te vi Todas las noches de mi amor Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré ¡Cada vez otra vez! ¡Cada vez otra vez! Otra vez ¿Qué ha sido sí? ¡Qué triste estoy sin ti! ¡Perdón! Me acerco a la ventana de recuerdo y no es fácil olvidar Para Muriel y Alberto de la Corunda del Sol ¡Cada vez otra vez! ¡Cada vez otra vez! ¡Cada vez otra vez! ¡Cada vez otra vez! Yo te di Todas las noches de mi amor ¡Cada vez otra vez! Para acercarme más a ti sin saber Y yo sé que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé que si regresas otra vez yo estaré Tan convencido de tu amor yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Y cada vez otra vez Tú tendrás que volver Y cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Haz de volver La mala burra Por opinión Cada vez otra vez Haz de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez otra vez Haz de volver Si te veo tanto Que aunque te alejes tú tendrás que volver Y yo sé que si regresas otra vez Para Iván, mi compadre Iván, del USM Y ese compadre chiquimich No se sabe amar, cuando vas a volver Cada vez, otra vez Siempre te esperaré, pues volverás Para mi amigo el vuelo es y su esposa Mireia Para Kiara y el Miki de Santa Rosa y mi canal El Besos Hace volver, pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez, otra vez Hace volver Si te he dado tanto cariño, ahora debes querer Cada vez, otra vez Hace volver La fuente de nuestro amor sigue fluyendo Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Y yo lo sé Para Omar de Álvarez, la cotorra Para mi Roberta, que pinche ritmo Solo para el amigo el gigante El gigante y su esposa Otra vez, otra vez Cada vez, otra vez ¿Hace qué? Hace volver Es fácil olvidar cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez, otra vez Hace volver Siempre te esperaré, pues volverás Cada vez, otra vez y otra vez Y otra vez, y otra vez ¡Wow! Eso, chiquita vuelve Cada vez, otra vez ¡El Santiago! 7 de marzo El terremoto en Esquipaya La boda del borreo y Susi Con la familia portugués Salido el terremoto El 7 de marzo Está abierta la invitación Vamos a continuar, jóvenes Recuerden que estamos hoy Vesejando a Dulce Su cumpleaños número 15 Enhorabuena Muchas felicidades a Dulce Por esa bonita fiesta A todos los padrinos Que colaboraron Para que hoy Estuviéramos reunidos Disfrutando y bailando De la música grabada Que te proyecta Que te saluda DJ Magilio de Simone Para Héctor Olivares Y Daniel Moreno Para el Mafia Escapistran ¿Qué se llama así? Mafias o Matías Porque parece F Pero es T Ya está Vamos a mi compaño Iván De la WCM Y toda su banda Que estuvieron con nosotros Estamos cocinando El regreso Del Cibole con él Para que estén pendientes De nuestros eventos musicales Con la WCM Vámonos ahora Le toca el turno A la música de Colombia Vamos a chingarnos A algo colombiano Para seguir hacia adelante Con la música Este tema se lo vamos a dedicar A todo el personal Que sigue llegando Y la gente que sigue bailando Y muy especialmente Para mi compache Que por acá está presente Esta noche El famosísimo Café De la WCM De la WCM De la WCM